Bienvenidos a Quienique.com Hoy nos encontramos en un sitio que prácticamente nadie conoce porque no sale mucho de televisión, pero estamos en el Palacio de Nariño en un estudio con quien vive en el Palacio de Nariño el Presidente de la República, el Dr. Iván Duque. Muchas gracias por recibirnos Lacey, un gran placer, un saludo muy especial para ti para todo el equipo de Quienique y todas las personas que nos acompañan en sus casas a través de las plataformas digitales. Bueno, yo quiero, antes de arrancar con la entrevista que me cuente, ¿qué es esto tan bonito? ¿Dónde estamos? Bueno, yo debo primero decir que esto es una obra de Carlos Cortés, el jefe de prensa de la Casa de Nariño que desde hace varios meses tenía este proyecto desde cuando nosotros llegamos a la Casa de Nariño para poder tener un espacio donde emitiéramos, donde nos conectáramos con las emisoras de Colombia pero también donde desarrolláramos un proyecto de una emisora virtual para que los funcionarios del gobierno, los ministros, el presidente pudieran tener ese contacto permanente con la ciudadanía y a través de una plataforma poder contar cómo se van ejecutando las distintas tareas de gobierno y obviamente esta cabina que estaba terminada hacía ya varios meses que le estaban acabando de ultimar algunos detalles se ha convertido también en una herramienta muy importante para estar en contacto permanente con los colombianos en el marco de esta crisis del COVID-19 Y que esta es la cabina naranja, me dijeron ¿Qué es economía naranja? Pues al final del día todo lo que es producir radio, televisión por supuesto que hace parte también de esa economía naranja pero yo lo veo como una gran herramienta de trabajo y me parece que en el mundo en el que estamos hoy la democracia debe ser cada vez más directa y creo que este va a ser un espacio donde los ministros donde obviamente mi persona pero también otros invitados puedan conectarse con el país y hablar de las tareas que estamos cumpliendo en los distintos territorios de Colombia Muy bien, ya lo saben aquí habrá radio en línea desde la Casa de Nariño eso de verdad es una buena noticia porque estaremos mucho más conectados Presidente, yo quería empezar esta entrevista preguntándole algo que me ha llamado mucho la atención sobre la crisis uno como periodista ha visto a los presidentes y ha trabajado en muchas crisis y uno ve a los personajes como a pesar de estar rodeados de un equipo grande tienen una gran soledad en el corazón porque a la hora de la verdad usted está solo consigo mismo ¿lo ha sentido así? Yo siempre he creído que este tipo de responsabilidades traen muchas soledades pero yo voy a decirlo también Daisy me ha fortalecido mucho el respaldo de María Juliana y de los niños también en todo este tiempo porque nos hemos como familia arropado mucho y me he sentido también acompañado y me he sentido muy acompañado del equipo, del gobierno nosotros hemos tenido días muy largos muchísimas preguntas que hacernos responder y resolver temas en cuestión de horas pero yo creo que ahí ha primado mucho ese sentido de responsabilidad o sea si se siente solo en el fondo pues que yo creo que uno en estas cosas al final del día cuando uno ha trasegado un día de muchas decisiones uno siempre se encuentra en el yo con yo y justamente en ese yo con yo debo decirlo me he refugiado como siempre lo hago mucho en la oración yo soy una persona de fe orgullosamente de fe pero también he podido de alguna manera reflexionar sobre cosas que me han pasado en la vida y que hoy son relevantes para mí particularmente mi padre que en paz descanse mi mamá siempre nos educaron con una frase y es ante las adversidades uno nunca se puede quejar uno en las adversidades lo que tiene es que agradecerlas porque se nos presentan en la vida por alguna razón y yo siempre trato de sacar esa fuerza interior donde por grande que sea el desafío nosotros digamos nuestro verdadero propósito aquí es que el país salga adelante que el país salga bien no es un tema fácil no es fácil para el mundo no es fácil para los países más ricos menos para nosotros pero yo creo que aquí es donde tiene que seguir a relucir la verraquera nuestra como país y como presidente cuando pienso en todas esas lecciones de la vida digo aquí estamos es para entregarnos completamente para que Colombia logre pasar esta situación exitosamente usted acaba de mencionar cuatro personas que son fundamentales en su vida que son su esposa María Juliana y sus tres niños Luciana Matías y Eloisa ¿cómo en la distancia puede estar con ellos y cómo sentir la fuerza que ellos le dan para seguir adelante? bueno nosotros duramos viviendo más de un año en nuestra casa y nosotros hace ya casi seis meses estamos acá entonces los niños pues no están yendo al colegio por supuesto María Juliana también está en muchas tareas pero hemos logrado sacar espacios así sean cortos pero espacios donde estamos todos y los niños siempre tienen formas pues muy prácticas y a veces muy divertidas de sortear las cosas más complejas ¿como por ejemplo? pues yo lo veo con Luciana por ejemplo Luciana es la mayor la mayor es la más aguda en sus análisis ¿qué edad tiene? ella tiene 13 años y es muy consciente de todo entonces las preguntas que hace sobre problemas que pueda tener la gente a mí me me iluminan mucho Matías es tiene esas chispas a él le encanta el deporte pero por ejemplo en las conversaciones con él él un día se me sentó y me dijo papá yo quiero hacerte tres preguntas ¿por qué si está pasando esto no hay una gran reunión de todos los presidentes para coordinar? ¿cómo así que todos están peleando por ventiladores? ¿por qué no buscan maneras donde todos puedan distribuirlos en el mundo? y me ha llamado mucho la atención y Eloisa la más chiquita que es quizá la más parecida a mí en personalidad ella que le tiene un corazón muy social ella por ejemplo todos los días me pregunta que cómo se pueden salvar las vidas de los abuelitos y ella misma con sus compañeras se pregunta y les pregunta en sus clases o les dice que es muy importante quedarse en casa o sea cada uno ha ido sacando facetas de esa porque me dice que pregunta aguda ella es muy aguda y ella por ejemplo tiene cosas que a mí me ha impactado ella dice mire esta crisis del coronavirus nos está haciendo valorar muchas cosas que antes tomábamos por dadas y ella lo ve por ejemplo cuando se conecta virtualmente con sus abuelos y si ustedes no se han dado cuenta como que uno hoy valora más los ratos que teníamos con los abuelos los abrazos la forma en la que compartíamos ella por ejemplo se ha hecho preguntas bien bonitas dice por ejemplo fotos que han salido de Cartagena cuando se ve la bahía y se ven algunos animales y ella dice si se dan cuenta que eso también nos está haciendo reflexionar sobre la naturaleza y yo creo que todas esas son reflexiones muy profundas porque yo también les digo a ellos Daisy que la madre tierra nos está hablando y yo creo que todos debemos ser muy conscientes en este momento que este no es un tema para volver a la normalidad sino que volvamos mejores esto tiene que ayudarnos a todos a ser mejores como sociedad mejores como familia mejores como individuos y eso también tiene que ver con que esta crisis golpea el egoísmo golpea la viveza golpea la codicia pero es una crisis que se logra atenuar con colaboración con solidaridad con generosidad con conciencia colectiva y yo lo veo así escuchándolo tiene una sensación del arca de Noé y como que usted ha ido construyendo el arca y metiéndonos a todos ahí incluso contra nuestra voluntad no se siente un poco así como protegiéndonos pues era una decisión las decisiones han sido duras Daisy y yo creo que yo soy ante todo una persona que creo profundamente en las libertades y el hecho de tomar decisiones como cerrar fronteras tomar decisiones como cerrar el tráfico aéreo tomar decisiones como no bares no discotecas tomar decisiones no más eventos tomar decisiones como que los mayores de 70 años tengan que estar en sus casas por un periodo tan largo niños no están en colegio jóvenes no están en universidades y después una cuarentena nacional pero yo voy a decir algo y eso lo quiero valorar no es solamente la decisión es también el sentido de conciencia colectiva que yo lo quiero reivindicar hoy porque este es un país que para por primera vez en 200 años enfrentar un confinamiento de esta naturaleza y hacerlo con esa gran conciencia muestra también que como país también tenemos muchas cosas positivas que aplaudir en líneas generales el país ha cumplido el aislamiento preventivo obligatorio pues no faltarán quienes quieren siempre con viveza tratar de hacerse trampa a sí mismos porque esto lo que está en juego es la vida de nosotros mismos y nuestros seres queridos pero yo creo que Colombia como país ha respondido bien y yo tengo esa gran ilusión que así como hoy estamos unidos para enfrentar la pandemia y sabemos que hay muchas cosas que son complejas y que nos falta resolver yo sufro cada vez que veo una familia que de pronto no tiene la posibilidad de comer a ver cómo llegamos y cómo nos extendemos en el territorio pero yo creo que en general como sociedad estamos sacando lo mejor de nosotros y eso también creo que nos va a quedar a todos como un gran recuerdo yo lo pienso de la siguiente manera de decir a mí me gusta mucho la historia fue un periodo pues no muy largo pero fue un periodo que en su momento estremeció a Colombia que fue la triste guerra con el Perú en el siglo XX donde muchas familias todavía recuerdan que llegaban las señoras y se reunían y ponían sus joyas y todo el mundo ponía algo para la defensa en ese momento del país o uno ve los recuerdos también de cómo se enfrentó la crisis del 29 o inclusive cómo se enfrentó la fiebre española en Colombia hace 100 años y siempre quedan recuerdos que quedan consignados en los análisis de los historiadores pero si a mí me preguntan esta es la crisis más grande que hemos tenido quizás en nuestra historia reciente y del mundo y muy seguramente en unos años nos preguntarán nuestros nietos o nuestros hijos y cómo fue esa época y yo lo que siempre tengo como ilusión es que cuando se escriba esta historia se diga que fue un momento en el que Colombia se unió y se diga también que fue un momento donde sacamos a relucir lo mejor de los colombianos yo quiero que ese sea el recuerdo que quede para la historia y como lo digo aquí no se trata de que haya ni protagonismos ni vanidades ni egoísmos ni triunfos individuales yo espero que eso sea recordado como un gran triunfo colectivo de Colombia y yo creo que en la medida en que sigamos trabajando así así lo vamos a recordar a propósito de eso que usted lo menciona era algo que le quería preguntar sobre la última encuesta la que hizo Ipsos con líderes y con periodistas en América Latina y usted y el país quedamos de tercero ¿cómo recibió esa noticia? voy a ser aquí perversa sobre todo después de que venía de sentir los golpes de bajonazos en las encuestas yo siempre he sido muy humilde con las encuestas y lo fui como precandidato lo fui como candidato y lo he sido como presidente siempre he dicho cuando las encuestas son malas se trabaja el triple y cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple ahí es donde uno tiene que tener siempre esa humildad pero sintió gran alegría ¿no? por el país yo le digo una cosa todos esos reconocimientos a uno siempre le traen le traen buenos momentos pero yo siempre creo una cosa y sobre todo en estos momentos este no es momento para mí pensar en Iván Duque este no es momento para pensar si a Iván Duque le está yendo bien o a Iván Duque le está yendo mal yo creo que este es un momento donde lo que debe primar en todos nosotros es el sentimiento de Colombia esta no es una competencia entre países desde luego que no porque todo es una tragedia compartida es una tragedia universal pero mi palabra favorita es resiliencia yo recuerdo que yo la decía en campaña decían ¿resique? ¿de qué es lo que habla? el tipo habla muy enredado yo siempre la he mencionado porque es una palabra que tiene un trasfondo muy bonito la resiliencia es capaz es transformar las adversidades en oportunidades y Colombia sabe mucho y este es un país que ha sido siempre resiliente este es un país que ha pasado por todo por violencia por desastres naturales por pobrezas por crisis económicas y siempre sale ese 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 brío colombiano que nosotros llamamos berraquera a relucir entonces yo más que pensar en mí o pensar en mis encuestas o pensar en mi opinión lo que hoy más pienso es en país en que esta sea una oportunidad para que todos salgamos fortalecidos bueno hay algo también que tiene que ver con el manejo de una crisis y es cuando uno se enfrenta a algo muy difícil descubre dentro de sí cosas que no sabía que era capaz de hacer a usted le ha pasado eso como yo estoy haciendo por ejemplo yo lo he visto haciendo televisión digo cuando aprendió siempre lo hacía había en las alocuciones pero yo estaba aquí sé cómo se hace una alocución pero verlo por ejemplo en mí en directo pero cosas mucho más profundas de algo que usted dice yo no sabía que era capaz de hacer esto no mire yo le cuento anécdotas yo le tengo mucho miedo cuando me dan esos golpes de intuición y le voy a hablar de eso un poquito por ejemplo el día de la bomba de la escuela general Santander ese día yo me levanté me metí a la ducha y yo muchas veces cuando estoy en la ducha pienso cosas del día voy preparando el día y me entró una pregunta en la cabeza ¿usted qué hubiera hecho si usted hubiera sido presidente cuando la bomba del Nogal? no y yo me quedé con eso en la cabeza me monté al carro llegué al aeropuerto a Catam salíamos de ahí para Quibdó me acompañaba un periodista que venía de Estados Unidos me monté en el avión y yo cogí una hoja de papel y me seguía la cabeza haciendo la pregunta entonces dije visitar el lugar de los hechos hacer la revisión de toda la información una cosa rarísima y lo escribí en un papel el papel lo guardé lo que usted hubiera hecho no lo que no hicieron lo que yo hubiera hecho lo que yo hubiera hecho qué impresión y cuando aterrizamos me dicen bomba en la escuela general Santander y le voy a contar una cosa el año pasado el expresidente Andrés Pastrana que yo le tengo mucho aprecio me dijo que él iba a traer un grupo de ex jefes de Estado gente muy muy prestigiosa que venía a un encuentro del grupo este internacional que él dirige y entonces yo le dije el grupo de Roma creo que es el grupo del del IDEA el de Roma creo que era el del papá y muchos algunos fueron colegas con el presidente Misael Pastrana y entonces yo le dije mire me gustaría más bien ofrecerles a ellos una recepción y hablar con ellos y en ese grupo estaba Groharlen Bruntal que había sido primer ministra de Noruega muy cercana al tema ambiental y que fue directora de la Organización Mundial de la Salud y entonces hubo un espacio de conversación con ella y ella me habló que estaba trabajando con un grupo de preparación de un gran reporte para la Organización Mundial de la Salud sobre riesgos en los sistemas de salud mundiales me dijo que ese reporte saldría a finales del mes de septiembre a finales del mes de septiembre salió el reporte y el reporte se llama Un Mundo en peligro y hay un capítulo donde se hablaba de la probabilidad de que existiera una gran pandemia respiratoria en el mundo ¿y es público ese documento? claro es público pero lo que ellos planteaban en el documento era que de cara al año 2020 este año en septiembre ese grupo de jefes de estado pudiera discutir escenarios y preparación ante una pandemia es decir se estaban anticipando con miras a que en el año 2020 tuviéramos un trabajo a mí me marcó el reporte lo leí muy interesante y en diciembre yo estaba con María Juliana y con los niños en Cartagena pasando el fin de año yo normalmente duermo muy poco entonces todos se van a dormir y yo me quedo a veces como dijo yo leyendo mirando contestando mensajes o lo que sea y me puse a pasar canales y me encontré con un canal donde estaban hablando del tema del coronavirus en China finales del año el 2 de enero llamé al ministro encargado a Iván González y le dije Iván hay que mirar este tema quiero entender que es lo que está pasando allá y desde enero empezamos nosotros a hablar con la Organización Mundial de la Salud sobre el tema y a finales del mes de enero comienzos de febrero me empezaron a pasar un reporte diario sobre cómo estaba la evolución del coronavirus decretamos además a finales de enero una o decretamos no sacamos adelante unos protocolos de bioseguridad empezamos a preparar a Colombia para que Colombia tuviera con su grupo de epidemiólogos de campo la probabilidad de hacer pruebas en territorio colombiano ya cuando empezamos a ver que el virus llegaba a Europa empezamos ya nosotros a cambiar los sistemas de alerta empezamos nosotros a mirar preguntas en aeropuertos empezamos a introducir chequeos migratorios después controles de temperatura es decir fueron muchas cosas como que corazonadas que íbamos nosotros viendo con esto y yo debo decir que esas son espero cosas de Dios porque me fueron generando muchas alertas tanto así que cuando llega el ministro Fernando Ruiz primero cuando lo designo y después cuando Fernando se posesiona ya para ese momento habíamos hecho dos o tres puestos de mando unificado de monitoreo de coronavirus y eso es lo que cuando llega Fernando que Fernando se posesiona el día el primer caso nosotros tuvimos la capacidad en cuestión de días ir tomando muchas decisiones y decisiones rápidas para enfrentar esto entonces ahí le doy a usted dos de esas corazonadas que uno va descubriendo y como esas me suele pasar en muchos temas que bueno y tiene alguna corazonada sobre el futuro ¿ha sentido algo? sí 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 la he sentido y quiere que le diga una cosa yo tengo un palpitar grande y es que Colombia va a ser fortalecida de esto eso no quiere decir que no haya sufrimiento porque esto ha cobrado vidas y va a cobrar más vidas que nuestro reto es minimizar esas muertes evitar que el virus se propague de manera exponencial proteger el sistema de salud pero hoy tengo la sensación y la corazonada de que Colombia de esto va a seguir fortalecida fortalecida como nación pero también cuando veo que el mundo hoy mira muchas medidas que se han tomado en Colombia pues veo eso también como una oportunidad para nuestro país no lo veo en el plano personal no lo veo en el plano de mis decisiones no lo veo en el plano de cómo se ve Colombia usted me decía la encuesta de Ipsos yo no la miro como Iván Duque yo miro es como que se están reconociendo trabajos que se están haciendo en Colombia entonces yo espero que y cuando yo veo por ejemplo que el estado el sector privado las universidades se unen para hacer prototipos de respiradores pues también uno dice de pronto esta puede ser otra gran oportunidad para nosotros ver cómo se están reconvertiendo también industrias para producir cosas ver a nuestros emprendedores yo creo que ver todo el tema de virtualidad inteligencia artificial manejo de datos hoy veo también como ese país moderno que está uniéndose también para atender esta urgencia entonces eso a mí me permite también en medio de una situación que es tan compleja ver en esa palabra resiliencia y no en la palabra calamidad el futuro de nuestro país bueno tal vez lo que nos está pasando o nos vaya a pasar es lo que sacó el New York Times una sección nueva que se llama The America We Need y es una cantidad de artículos en que están pensando en el futuro porque estamos ahorita todos tan concentrados en cómo salir de la crisis que no sabemos qué va a pasar después yo creo de en sí varias cosas muchos amigos míos con los que he hablado me han dicho óigame para usted esto debe traerle muchos significados porque yo llevo una vida de alguna manera con un grado de desprendimiento sobre lo material en mi propia vida y lo hemos vivido muchas veces con María Juliana yo veo yo veo este este momento de la historia nuestra como un momento donde el mundo también tiene que hacerse muchas reflexiones sobre lo material sobre lo espiritual sobre lo realmente importante y yo creo que cuando extrañamos las conversaciones en familia y hoy las valoramos tanto nos estamos dando cuenta que hay cosas que a veces dábamos por ciertas ya no son tan ciertas o sencillamente las valoramos más la naturaleza la lectura en familia la virtualidad muchas cosas que hoy estamos valorando más que nunca y yo se lo comparaba a muchos amigos y a usted le tocó siendo jefa de prensa de la Casa Nariño el apagón que fue un momento también muy duro para Colombia que lo sorteó el presidente Gaviria en su momento también con imagino que con muchas presiones pero lo sorteó también terminó siendo un espacio donde al interior de las familias nos fortalecimos y eran espacios que compartíamos entonces yo creo que todo lo que hoy estamos viviendo donde esa Colombia de los nuevos emprendedores virtuales esa Colombia de la telemedicina esa Colombia de la teleeducación esa Colombia de la inteligencia artificial de la inventiva de la creatividad yo creo que se va a acelerar debido a esto y yo creo que estamos ante unos cambios que van a ser trascendentales en el mundo el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia y yo espero que que no lo sea para bien es decir que el mundo realmente sea un mundo distinto para bien bueno hay un tema viéndonos un poquito hacia la parte práctica de su gobierno yo estuve revisando los decretos obviamente cuando uno dirige un medio siempre está enterado el minuto el día hoy colgamos a la una de la mañana el decreto de descarcelación una de mis periodistas lo subió a la una de la mañana y encontré que ha dictado 43 decretos en la que ha corrido de abril y desde el 17 de marzo cuando decretó la emergencia en marzo social en la emergencia económica y social 70 de esos obviamente hay unos de nombramientos y traslados y eso pero la mayoría son decretos que tienen que ver con la emergencia entonces cómo se siente con la reacción de los sectores porque es impresionante que toma una medida nosotros que siempre estamos midiendo el pulso de lo que pasa nos sorprende muchísimo porque automáticamente salen a criticar todo cómo siente cómo recibe Colombia es un país contestatario y este es un país que uno tiene que estar preparado para esto pero en general yo creo que más allá de una crítica que venga por aquí o una crítica que venga por allá se ha configurado un marco normativo en un periodo tan corto y todos pensando en solucionar necesidades de los colombianos o sea es que aquí están los giros adicionales para 2.600.000 familias en acción ahí está el giro adicional para 1.7 millones de adultos mayores ahí está el giro adicional para 276.000 jóvenes en acción ahí está por primera vez la devolución del IVA a las familias más vulnerables para un millón de familias ahí están 3 millones de familias que fueron identificadas para el programa ingreso solidario ahí está el retiro excepcional de cesantías ahí está la configuración de el COVID-19 como una enfermedad laboral para el sector de la salud ahí está que nosotros podamos no hacer contribuciones a pensión durante 2 o 3 meses ni los empleadores ni los empleados ahí están medidas también de protección a sectores que fueron altamente afectados ahí está un marco de apoyo de garantías hasta el 90% para las MIPIMES ahí tenemos temas de orden en público ahí están también la configuración y la dotación de emergencia del sector salud es decir ahí hay normas todas pensadas al servicio de los colombianos y como lo dije también desde el primer momento en esto hay que ser humildes es decir humildes me refiero a que nosotros estamos tratando de obrar con la mayor velocidad y con la mayor perfección posible no se logran las dos necesariamente el mundo nunca ha estado preparado para una pandemia de estas dimensiones con una crisis económica de estas dimensiones pero se trata de acertar inclusive cuando hay temas polémicos el decreto 538 que es que usted está obligando pues a los médicos a que se expongan y se maten no no y hay que explicarlo en el artículo 9 esa no es la idea lo que nosotros estábamos buscando allí es de ser necesario hay que estar en esa línea ¿por qué? porque es lo que nos ha enseñado que ha pasado en el mundo entonces en lugar de esperar a que estemos en un fragor donde estemos en una capacidad copada y demás es preferible decir desde antes vea todos tenemos que estar preparados para esto pero ni más faltaba que fuera una invitación a que ellos estuvieran desmejorados o invitarlos a la muerte de ninguna manera y seguramente la redacción hubiera podido ser mejor si seguramente si seguramente hubiéramos podido ser más finos o de pronto ser mucho más claros pero en eso también lo he dicho con humildad en muchas cosas seguramente también nos podemos equivocar nosotros originalmente habíamos pensado que con una garantía del 50% podíamos generar la mayor irrigación del crédito y nos dimos cuenta que el apetito por riesgo no daba para el 50% entonces dimos vamos al 90% y hay que ser humildes si posiblemente nos equivocamos pero vamos a hacer mejor ¿por qué? porque es preferible y yo le escuchaba esta frase a mi padre en la administración pública en la administración pública cuando uno se equivoca hay que corregir rápido y uno tiene que tener la humildad para decir si se equivocó por ejemplo nosotros sacamos el decreto de orden público tratando de mejorar y limitar que la gente estuviera en la calle y de pronto no nos habíamos percatado que el 40 y pico por ciento de los domicilios en Bogotá ocurren en las horas después de las 8 de la noche entonces todo eso nos tiene que llevar en la capacidad y en la humildad de decir no venga escuchemos porque aquí también hay que escuchar y corregir cuando uno escucha y se da cuenta que puede hacer las cosas mejores ¿por qué? porque estamos ante un hecho sin precedentes sin precedentes por ejemplo pero es que mire en ingreso solidario alguien entró en la base de datos y pasó esto mire se lo voy a decir una cosa es la base de datos y otra cosa es el programa entonces en 15 días oígame esto logramos con los operadores celulares con el sistema bancario identificar a 3 millones de colombianos vulnerables que no estaban en ningún programa social familias en acción lleva 20 años se demoró 7 años en hacer la mayor depuración en otros en 15 días llegamos a ese sector con 160 mil pesos y se hicieron los giros a 1 millón 300 mil personas bancarizadas y empezaron a decir no quieres que la plata nos va a llegar que se va a perder o está bien confrontenlas con las de la registraduría y de 2 millones 700 mil cédulas que revisó la registraduría encontró que en 16 mil había inconsistencias no que se hubieran girado a quien no era sino que había cédulas que eran inconsistentes 16 mil de 2 millones 600 mil ¿por qué? porque había gente que pronto no estaba registrada o hay gente que estaba registrada mal o hay gente que era residente hay mil cosas pero que de 2 millones 600 mil en 15 días digan que hay 16 mil inconsistencias eso es lo que muestra también es que se ha trabajado con muchísimo rigor porque esas mismas inconsistencias pasan en todo en esquemas de suscripción en bancarización en facturación entonces yo creo que eso muestra que hay una velocidad por responderle al país y tratar de hacerlo siempre con la mayor perfección y precisión posible yo había notado algunos de los decretos en los que pues ha habido unas quejas que uno dice serán verdad o no el 444 que incluye varias medidas para hacerle frente al coronavirus desde algunos sectores cayeron rayos y centellos y dijeron no lo que pasa es que el gobierno está aprovechando la coyuntura para quitarle recursos a las reglas y pasárselo al sector bancario le voy a contar sobre eso esa sí que fue una crítica que a mí me parece que tenía más de pronto fundamentos políticos que otra cosa no no porque no es la persona yo no yo en esto afortunadamente yo no personalizo mi labor porque mi labor es al servicio de todos los colombianos pero sobre eso que hubo una gran pedagogía primero era era plata que estaba proyectada más allá del año 2040 es decir lo que se hizo fue traer a valor presente flujos que vinieran después del año 2040 tomar los prestados y pagarlos con una mejor rentabilidad que la que tienen hoy porque hoy esa plata está en bonos de tesorería de otros países manejada a través de bancos y nosotros dijimos esta es una emergencia vamos a tomar los prestados y los vamos a devolver a una mejor tasa y fuera de eso no afectan los flujos que le corresponda a los gobiernos subnacionales de lo que son los desahorros que ellos tenían en este momento a los cuales tenían derecho se explicó y que se logró que después de la explicación los gobernadores la federación nacional de municipios entendiera y se expresara pero claro se generó se generó polémica porque también hay que decirlo este es un país donde vive también de polémica en polémica porque a mí la gente dice el polémico decreto el polémico inciso el polémico artículo el país le encanta le encanta la palabra además un día un lingüista aquí en Colombia que hace estudios también de bases de datos dice cuál es la palabra que más aparece en los medios de comunicación entonces hacían una controvertido entonces dicen el polémico el controvertido la denuncia entonces la gente dice qué opina usted de la denuncia que fue hecho no es ninguna denuncia es que eso está público ah no que hay un debate ah bueno sí hay un debate venga lo abordamos porque la gente dice la grave denuncia sobre el artículo el decreto 444 no es que no hay ninguna denuncia ahí está el decreto hay una pregunta sobre un artículo sí venga la desagregamos la explicamos y se explicó y salió adelante pero qué cansancio no pero pero es así todavía se le iba a pasar o no usted mire yo estuve en el congreso yo he trabajado muchos años de mi vida en políticas de desarrollo con distintos gobiernos con distintos presidentes de América Latina conozco también lo que pasa con la política pero más allá de esas cosas que son comunes yo creo que en líneas generales ha habido un gran sentimiento de unidad yo me he sentido apoyado por los gobernadores me he sentido respaldado por los alcaldes estamos todos trabajando en salvar a nuestro país de una circunstancia que afecta al mundo entero mire es que esto esto ha afectado a los países ricos a los países de ingreso medio a los países pobres esto no es como otras crisis aquí parece que hubiera golpeado todo porque normalmente había crisis de precios del petróleo pero le iba bien a los del turismo no aquí no se ha ido mal a los del precio del petróleo le ha ido mal a los países del turismo le ha ido mal a los países de industria le ha ido mal a los países que producen materias primas ¿por qué? porque es una crisis global que golpea la salud la economía el precio de las materias primas y los mercados nunca se había visto una crisis de esta magnitud en el mundo ni siquiera en el 29 generalizada si porque hay otros entonces dicen por ejemplo a Copi ah no no es que como los bancos no nos están prestando entonces que el gobierno nos gire las platas que van a dar y que van a subsidiar sobre eso sobre eso me pasó yo he sido también profesor en una buena parte de mi vida y fui profesor de hacienda pública y en esta semana me escribía una una tía y me decía pero que horror esos señores de los bancos no están entregando toda la plata dije mire hay que mirar todo con mucha prudencia pero es que la queja es generalizada no claro porque es que que pasa primero en lo que correspondía al sector financiero el sector financiero en dos semanas logró irrigar créditos por 70 billones de pesos por 70 billones de pesos Daisy y ahí estoy le estoy hablando de personas en los carros en las tarjetas de crédito en el crédito hipotecario pero normalmente nunca se entrevista al que recibió el crédito sino normalmente también se escucha al que está quejándose con razón porque yo también le doy la razón a quienes están quejando esa es la razón por la cual nosotros lanzamos el programa también de garantías hasta el 90% para que no haya pretexto de que no hay apetito de riesgo si nosotros estamos garantizando el 90% de la cartera pues bienvenido que llegue y se tiene que mover con más facilidad y eso es un requerimiento que le ha dicho muy claramente al superintendente financiero usted tiene que garantizar que la plata llegue pero volviendo al cuento de mi tía y eso es lo que es importante mi tía me decía es que los bancos sí señora pero venga yo explico una cosa los bancos el 10% de su plata es de los dueños y el 90% son los ahorros suyo tía los ahorros míos de Deisy de Gonzalo de Pedro de Juan de Miguel de todos los colombianos entonces cuando uno le dice a los bancos salgan a prestar pues los bancos también en momentos de crisis ellos le tienen más miedo al riesgo justamente pues seguramente hasta algún nivel para proteger a sus dueños pero en el mayor nivel para proteger los ahorradores pero están viéndose como los malos de la película claro y siempre desafortunadamente usted no puede hacer nada para obligarnos no entonces oígame esto siempre en esta crisis suele pasar eso entonces por eso cuando yo he hecho la pedagogía que he dicho aquí tenemos que ser claros los bancos no tienen hoy un problema de liquidez el problema que tienen es un problema de apetito de riesgo porque en momentos de crisis a los banqueros no le gusta prestarle al que está en crisis entonces para que le puedan prestar al que está en crisis es donde entramos nosotros el estado de decir tranquilo préstenle que nosotros garantizamos hasta el 90% esa plata entonces de 100 pesos que usted le preste a Daisy Cañón el estado va a garantizar 90% entonces eso lleva a que los bancos tengan la tranquilidad de prestar porque hay una garantía del estado y eso nos tiene que ayudar a acelerar mucho más para que las personas vean que el crédito le llega y que no le están cerrando las puertas la presidenta de la copia decía que era un problema generalizado ya no habló de todos esos préstamos que han hecho yo no voy a entrar en polémica con Rosemary la aprecio entiendo su angustia entiendo sus preocupaciones pero tenemos que ser claros aquí por primera vez se está haciendo un nivel de garantía hasta el 90% para proteger las nóminas contra el PIL eso ayuda y fuera de eso también Daisy el otro paso que tenemos que dar es la reactivación porque el coronavirus no es como también me pasa a mí me preguntan oígame presidente ¿y cuándo se acaba esta vaina? antes no le preguntan ¿cuándo se acaba el coronavirus? entonces me dicen ¿cuándo se acaba esta vaina? yo ¿qué es esta vaina? no ya el coronavirus o sea que el 27 ya estamos bien no no vamos a ser claros el coronavirus va a estar presente por un periodo más largo en el mundo en el mundo es decir el escenario pesimista 18 meses mientras aparece una vacuna el escenario optimista 6 meses y el escenario el escenario moderado 12 meses es decir un año vamos a estar conviviendo con el virus entonces nosotros no podemos pretender que el 27 vamos a salir para el estadio a la misa a la fiesta 15 al matrimonio al picadito de fútbol en la esquina al asado al almuerzo donde mi mamá a la reunión con las tías no tenemos que ver es como recuperamos vida productiva pero desafortunadamente no vida social porque este es un virus que se crece en esa interacción entonces para evitar que colapse el sistema de salud nos toca proteger más a los mayores de 70 años porque lo que estamos viendo es en las tasas de mortalidad y en las tasas de utilización de las UCI le pega durísimo a los mayores de 60 años en la medida que los protejamos protegemos el sistema de salud y salvamos vidas la mayoría de los muertos son menores de 60 no necesariamente de coronavirus no necesariamente mira los indicadores mundiales claro en Colombia hemos visto muertos jóvenes claro que sí muchos de ellos con preexistencias los que no tienen preexistencias graves esto todavía todo es grave pero cuando vemos a alguien que no hay una explicación clara eso ha hecho que el personal médico tenga que investigar mucho más pero en líneas generales la mayor mortalidad si está en mayores de 60 la mayor mortalidad cuando usted lo mira por grupo atacado por el virus en los mayores de 70 es brutal en los mayores de 80 es brutal y en quienes tienen más de 60 años y fuera de eso preexistencias aún peor y vemos personas menores de 60 entre 50 y 60 también es un grupo que se ha crecido y se ha crecido con preexistencias pero yo hago todo esto porque después del 27 no es que vamos a volver a conciertos no vamos a volver a grandes interacciones vamos a seguir limitando nuestras reuniones vamos a tener que seguir manteniendo distanciamiento social vamos a tener que seguir manteniendo muchos protocolos y muchos más estrictos en términos de seguridad y bioseguridad esa es una realidad y al país hay que decir las cosas así como son porque esto no es prender y apagar un switch y nadie lo ha hecho es decir este proceso de pasar de una cuarentena y después abrir nadie lo ha hecho en esto no hay expertos entonces nos toca aprender de las lecciones de otros y también tener la capacidad de monitorear como nos estamos comportando y lo digo de una forma muy clara ¿por qué Daisy? porque hoy tenemos más de 1100 municipios pero el virus no está en cerca de 1000 municipios y no queremos que llegue entonces vamos a tener que llevar unos sistemas también de alertas en lo regional vamos a tener que llevar protocolos y los almacenes pues si antes en los almacenes cabían 30 personas ahora de pronto nos van a caber 15 y van a tener que entrar 15 a comprar y van a tener que comprar rápido y va a haber otros 15 que van a estar esperando afuera para entrar y ya no podemos llegar al mismo almacén 10 personas a medirse la misma blusa la misma camisa ¿por qué no? por normas de protección de salud y entonces a otros les va a tocar llegar a unos almacenes y no manipular los productos no mirarlos por arriba por abajo sino tener mecanismos también de control y las prácticas de desinfección y el uso del tapabocas y las distancias entre el comprador y el vendedor y ya no podemos hacer la fila del mercado respirándole la nuca al que está adelante sino tomar la distancia del metro y medio los dos metros todo esto va a cambiar muchos hábitos y yo creo que hay que seguir insistiendo en mucho más teletrabajo y ustedes lo han visto en quién y qué pues quién y qué de pronto no se ha visto afectado en su productividad trabajando más personas desde la casa y otros seguramente tendrán que estar ahí en el lugar de trabajo pero todas estas cosas están cambiando y vamos a tener que adaptarnos a ello porque como el virus va a estar por un periodo más largo no podemos dejar que el virus nos arrebate lo que hemos construido como país entonces tenemos que ser mucho más inteligentes en todas nuestras tareas diarias y uno de los puntos quizás más neurálgicos es cómo vamos a manejar el transporte masivo porque ahí es donde la gente se apeñuzca y nos va a tocar tener distanciamiento uso del tapabocas regular también algunos horarios de entrada a ciertas labores en fin esa es parte de la reinvención del mundo para que el mundo no salga derrotado del coronavirus hay otro polémico y controvertido es verdad que es una palabra que usamos muchos los periodistas es el decreto que acaba de dictar anoche tarde sobre las cárceles ya están diciendo yo vi a los abogados penalistas esta mañana diciendo que cómo así que 5 mil que cómo así que 7 mil que eso es muy poquito que la crisis es muy alta pero por otro lado que usted iba a dictar el decreto porque tiene problemas las cárceles de hacinamiento no, a ver problemas de hacinamiento en las cárceles tristemente este país viene con ese problema desde hace mucho rato y hemos querido enfrentarlo es decir, este gobierno va a ser el gobierno que va a ser una cárcel nueva por primera vez en 10 años aquí nosotros encontramos una capacidad de reclusos de 80 mil que deberían ser 80 mil condenados pero tenemos 116 mil porque las han llenado de sindicados que no deberían estar allí porque debería existir capacidad para sindicados a nivel local entonces y fuera de eso muchas veces nos enfrentamos con el tema de que a uno le dicen los alcaldes por favor meta a la cárcel a todos esos bandidos y cuando uno les dice pero venga hagamos una cárcel en el municipio no, aquí si no me lo venga a poner que esa también es una realidad con la que nos toca vivir entonces nosotros estamos tratando de tener una ampliación de capacidades sí llevamos 20 meses en el gobierno esas no son cosas que pasan de un día para otro estábamos con temas modulares estábamos también haciendo nuevas cárceles etcétera reactivando proyectos y nos encontramos con una pandemia y este problema carcelario no es exclusivo de Colombia este problema lo hemos visto en Argentina en Perú en Ecuador en Chile en Italia en Francia en Alemania en España y en todos lados en Estados Unidos porque claro si aparecen este tipo de brotes en las cárceles pues se vuelve un problema entonces ¿cuál ha sido la medida? la medida es tratar de buscar escarcelación pero no es libertad ojo aquí no es que bienvenidos a la libertad mis amigos salgan sino que pasar de una detención intramural penitenciaria y carcelaria a una detención intramural residencial en sus casas ¿por qué? porque son personas mayores de cierta edad porque son personas que tienen tantas enfermedades porque son personas que tienen tantas condiciones pero además uno también tiene que ser coherente entonces a mí me decían mire mande para la casa a todos los mayores de 70 años entonces yo digo venga un momento cuéntenme los de 70 años que delitos tienen y nos encontramos con un grupo gigante mayores de 70 años que estaban ahí por violar niños ay no y garabito entonces entonces nosotros por un lado siendo implacables con el delito y entonces mandando a las casas a violadores de niños no me siento en la coherencia de hacer una decisión de esas que se van a la casa a los mayores de 70 años pero también hablemos de ciertas conductas porque tener un violador de niños así tenga 73 años y tenga tos en las calles pudiendo generarle un daño a otro niño yo no voy a asumir esa responsabilidad porque yo soy implacable frente a esos comportamientos que tal por ejemplo uno dejar que personas que están por corrupción se van para la casa no señor entonces hicimos una aproximación para que salgan alrededor de 4 mil personas con unas condiciones y hay unos que dicen no pero debería mandar 15 mil de una vez no pues vamos a ver cómo nos van con estos 4 mil cómo se está cumpliendo entre otras cosas porque cuando yo llegué a la presidencia y empezamos a mirar la política carcelaria nos encontramos que había más de 50 mil con detención domiciliaria de los cuales el 10% tenía brazaletes y cuando usted sale a verificar hay muchos que se quieren pasar por la faja la medida entonces si vamos a aplicar medidas no nos quedemos solamente en el discurso de la medida y el aplauso no quedémonos también en buscar la efectividad de la medida y yo creo que en eso logramos por lo menos un acuerdo también con el fiscal lo conoció el defensor lo conoció el procurador seguramente bajo un enfoque maximalista a juicio de algunos penalistas debería salir más gente pero yo creo que 4 mil personas tampoco es que sea cualquier bicoca es decir son 4 mil personas que están pasando de la detención intramural penitenciaria y carcelaria a esta que van a tener en su residencia hay una pregunta hablando de las tías que le mandan a preguntar las clases sociales los estratos 3 y 4 se sienten abandonados tenemos mucho para los pobres pues los ricos de alguna manera están protegidos pero la clase trabajadora que es el sándwich que sostiene el país dicen que hay que porque las medidas son solamente en servicios públicos de alivios a los estratos 1 y 2 como que sienten eso eso es una pregunta que alguien específicamente me dijo hágasela este país tiene 50 millones de habitantes las medidas que hemos tomado en todo lo que son los programas sociales está cobijando hoy más de 10 millones de hogares es decir casi 30 millones de colombianos tenemos un reto que más podemos hacer por el estrato 3 y 4 le cuento cosas que hemos pensado una muchos me decían vea yo cotizo tengo mis cesantías no he perdido mi trabajo no soy cesante pero si se me han visto afectados mis ingresos puedo hacer retiro parcial tomamos la decisión para permitir el retiro parcial otros me dijeron presidente mire nosotros no hemos perdido el trabajo pero nos ayudaría mucho si no pagamos pensión por 2 o 3 meses se tomó la medida iban los celulares también iban los celulares pero viene otra a los independientes nadie les estaba prestando y nosotros con el esquema de garantías hasta el 80% habilitamos esas líneas de crédito también para los independientes y fuera de eso muchos trabajan en MIPIMES y a la medida que nosotros hacemos garantías del 90% contra la nómina de las MIPIMES también estamos tratando de proteger ese empleo pero otros me decían mire nos vamos a colgar en los arriendos y no queremos que nos voten de aquí entonces nosotros dijimos no desalojos no son permitidos fuera de eso si se le vence el contacto a alguien durante la emergencia inmediatamente se prorroga hasta el final de la emergencia fuera de eso si usted se cuelga pues no le vamos a aplicar en ese instante ni penalidad ni intereses de mora pero además de eso si usted está pagando su vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro que hay muchos nosotros extendimos los periodos de gracia hasta por 6 meses entonces hemos tratado de buscar y buscar y buscar más herramientas para proteger no es fácil de decir que más usted no sabe cuánto me gustaría a mí decirle a esas personas tranquilos tranquilos pues yo no sirvo para mentir ni sirvo tampoco para dar colombinas yo lo que quiero es tratar de ir buscando soluciones creo que se han ido tratando de edificar y de construir y por supuesto no dejaremos de pensar creativamente en qué más podemos hacer por ellos pero lo mejor que podemos hacer por ellos es exitosamente tratar de minimizar las muertes del coronavirus exitosamente evitar que el sistema de salud colapse exitosamente tratar de salvar vidas pero sobre todo diseñar esa reactivación de Colombia porque es lo que les va a asegurar a ellos su ingreso y sobre todo en un contexto donde el coronavirus no se va a ir en un mes ni en dos ni en tres y que muy posiblemente va a estar en el mundo por lo menos un año más Presidente unas preguntas cortas pero unas respuestas cortas ¿qué ha sido lo más duro de esta crisis? A mí me duelen mucho las muertes las sufro todas ¿qué ha sido lo más doloroso como así que lo cimbre? Me impactó mucho la conversación con el papá del doctor Nieto Rojas fue una conversación muy humana me solidaricé mucho también en mi condición de padre fue una llamada que a mí me impactó mucho ¿qué ha sido lo más difícil de aceptar? Primero que es una pandemia que cobra y va a cobrar vidas todos los días esa es la parte más difícil de aceptar que es que aquí no es la medición del éxito no está en función de que nadie se muera tristemente hay que aceptar que es una enfermedad que mata que ha matado y que seguirá matando ¿y algo que lo haya hecho sentir por lo menos satisfecho no digo feliz pero que lo haya congraciado consigo mismo? cuando me llegan testimonios de muchas personas que han recibido los programas sociales o los mercados o los giros adicionales o el ingreso solidario o la devolución del IVA cuando vemos que en el terreno cuando veo a Indumil produciendo camas para atender hospitales cuando veo a Indumil trabajando en prototipos de ventiladores cuando veo el sector privado el sector público la universidad en Antioquia trabajando por ventiladores cuando veo lo que se está haciendo en virtualidad cuando veo que sale otra Colombia fuerte a tratar de dejaronar el ánimo y la economía y el desarrollo social eso me entusiasma mucho ¿le molesta cuando los periodistas decimos que está compitiendo con Claudia López? yo no compito con alcaldes ni con gobernadores de diciembre presidente de todos los colombianos quiero es trabajar con ellos por eso yo no no entro en polémicas con los gobernantes locales trato de entenderles sus preocupaciones trato de entenderles sus necesidades y trato de contribuir a la solución bueno y la digamos la decisión más difícil será que levantar o no levantar yo creo que la decisión la decisión no más difícil no es tanto levantar o no levantar yo creo que la primera decisión más compleja era la cuarentena nacional y la otra es como nosotros seguimos recuperando vida productiva y salvando vidas bueno presidente de verdad ha sido un gusto conversar ha sido una charla que me ha impactado mucho porque ha contado cosas que no conocíamos espero que el país también lo escuche y pues uno entiende que de verdad lo estamos haciendo bien gracias presidente muchísimas gracias te dice ha sido un verdadero placer de verdad que fue un placer conversar con usted y a ustedes recuerden aquí en quien y que el placer de saber ver y oír más hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.